En las últimas horas, tres hombres murieron ahogados en diferentes ríos de la región vallecocana. El primer hecho se registró en el río La Vieja del municipio de Zarzal Valle, donde dos hombres de 25 y 27 años de edad se encontraban de paseo desateniendo las recomendaciones de las autoridades ante la creciente pola fuertes lluvias. Infortunadamente en el río La Paila, en el sector alto de los corales, fallecieron dos jóvenes por inmersión, John Frey Ramos Morales, de 33 años de edad, y Carlos Ariel Otero Mendoza, de 27. El levantamiento fue realizado por la Fiscalía, con el acompañamiento de gestión de riesgos del municipio y los organismos de socorro. El otro suceso fue en la ciudad de Cali, cuando se encontraban departiendo varias personas en el río Pance, y una de ellas fue arrollada por la corriente varios metros abajo. Después de un seguimiento, las autoridades lograron encontrar el cadáver de esta persona, por lo tanto, desde la Secretaría de Gestión de Riesgo Departamental y Municipal, hacen un llamado a la ciudadanía para que evite los paseos durante el fenómeno de la niña, teniendo en cuenta el pronóstico del IDEAM y las recomendaciones para evitar estas tragedias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!